Bienvenido talentoso, este vídeo es para compartirte pues algunos sonidos de usuario, en pantalla puedes observar cuál es el nombre, porque estos sonidos de usuario son algunas ediciones propias, este primer sonido es una guitarra distorsionada que tiene delay, a mí el efecto de delay me gusta mucho, para que lo escuches es esto de aquí el siguiente sonido es también una guitarra distorsionada, pero ya no le quise poner tanto delay el siguiente sonido es un piano, pero este piano tiene la característica de que ya tiene el sustain, ya no tienes que utilizar un controlador para tener el sustain y además como este sustain se lo ha agregado yo, de repente no pasa también como con los pedales, que de repente se empantana mucho el sonido, este sonido de delay que hace que de repente se escuche como que todo muy embarrado, por eso este sonido me gusta mucho, luego tenemos una trompeta, esta trompeta yo también le agregué un poquito de brillo y de delay, para que escuches como suena al final si notas también le agrega un poquito de de vibrato aquí simplemente tengo unas cuerdas sintetizadas en un vídeo anterior ya mostré cómo podemos editar y conseguir este sonido este es un sonido sintetizado que edite porque estoy ahorita trabajando en la secuencia de un tema muy conocido que se llama stop, la cita que es de este grupo stop este es un pichicato, también le agregué un poquito de delay, me gusta cómo suena que también lo utilizo para este tema de nuevo cuento también un efecto sintetizado este que lo estoy utilizando para alguna música ambiental que estoy haciendo ahorita justo para poner de fondo en los vídeos entonces todos estos sonidos te los dejo en un archivo comprimido en la descripción de este vídeo para que los puedas descargar y pues tú los puedas ocupar si tú consideras que esto te es de utilidad agradecerlo es muy sencillo simplemente indica que el vídeo te ha gustado suscríbete a nuestro canal y visítanos regularmente y pues por lo pronto yo me despido a ti deseando que la pases muy pero muy chévere ¡Gracias! ¡Gracias!